Música 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 ¡Sala, salvo! ¡Ánchale! Disculpe mi bailador, disculpe que voy a hablar Con traiga la bailadora que le ayude a zapatear ¡Váigrese la bailadora! ¡Váigrese la bailadora! Disculpe mi bailador, disculpe que voy a hablar ¡Ay, mela de perro linda! ¡La queremos ver bailar! ¡Échale, échale, échale! ¡Y así me lo llenó! Disculpe mi señorita, disculpe que voy a hablar ¡Venga, soy el amor y que le ayude a zapatear! Estamos completamente en vivo, amigo Yo lo compito Lo repito ¡Ahora no puedo cumplir los... ¿Y qué bien los que vamos a hacer en los sacones? ¡Mañana compramos otro! Disculpe mi bailador, amigo Disculpe mi bailador, amigo ¡Ven que voy a hablar! ¡Ay, mela de perro linda! ¡No lo llenó! ¡No queremos ver bailar! ¡No hago retornición! ¡Échale, échale, échale! Porque sé que algunos de nuestros compañeros Amigos Que también quieren alabar Que quieren nuestro amigo ¿Para qué confundirlo, amigo? Yo corro Hago la retornición de ti hasta hoy Lo pronto que puedo ver Es que yo me quiero alabar ¡Venga, la bella no a la mujer de Dios! ¡No me llenó! ¡Venga, la bella no a la mujer de Dios! ¡Venga, la bella no a la mujer de Dios! ¡No, no, no, no! Disculpenme, bailadores Dime que voy a hablar Bailaron el ton newsletter ¡Ahora bailan el caimán! ¡Vamos todos a la mesa! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.